¡Bien! 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 Ahí estoy golpeando, contra la acción del cuerpo, el cual le está muy bien afirmado hoy, contra la acción del cuerpo y metiendo la cadera en el movimiento. Pero no hay sistema. ¿Sí? Aparte estoy haciendo como muchos movimientos. Y el sistema lo mismo es... ¿Entiendes la pesadilla? ¿Se escuchó? No estoy tratando de quedar nervioso, sino relajado. Música. Vengo caminando. No es linda, porque es más lindo. Es más lindo. Pero estamos hablando desde la perspectiva de que no hay deportivo, que yo vengo caminando, me viene... ¡Bum! Y ni siquiera va acá. Ni siquiera en la tierra. Quisiera comprarlo. O sea, solo para sacar en la cultura, que fue... continuar. ¿Eh? No.